Delincuentes ingresaron a robar a la casa de Mario Salvador Fontes Sosa, de 58 años. Este hombre era el que tenía a cargo bajar la antena de la OCE que cayó el domingo pasado, donde murió Ricardo Matías Negrato Hernández, de 28 años. Y dos hombres, entre ellos Fontes y Hugo Marcel Ferrés Sosa, de 25 años, resultaron con graves heridas. Los dos trabajadores se encuentran internados en el Banco de Seguros del Estado, en Montevideo. En las últimas horas, la casa de Mario Salvador Fontes, de 58 años, fue robada. Los ladrones se llevaron unos 20.000 pesos que el trabajador tenía guardado en el cielo raso de la casa. La policía de Rocha ahora trabaja con algunas cámaras de seguridad que hay en el entorno de la casa robada.